Garobis Patrocina ocurrió. Garabía con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen de Guadalupe, y asimismo se informa del programa de los festejos que el Ayuntamiento ha dispuesto a celebrar en los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre próximo. Día 7, a las 7 de la noche se tirarán cohetes y recorrerá la música del pueblo sus calles tocando el famoso Titi Bili Tí, himno inmemorial dedicado a nuestra excelsa patrona, Nuestra Señora de Guadalupe. Día 8, a las 5 de la madrugada tocará la misma música La Diana por todas las calles y contornos de la población. A las 7 de la mañana se formará el batallón de paisanos armados con escopetas con sus jefes y oficiales. A las 8 y media de la misma saldrá desde la iglesia parroquial la solemne procesión precedida del batallón expresado, que hará 5 descargas en los puntos de costumbre y se dirigirá a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. A las 10 se celebrará solemne misa ante la imagen de Nuestra Señora. A las 2 de la tarde regresará la procesión precedida siempre del expresado batallón a la iglesia parroquial. A las 4 de la tarde comenzará una corrida de novillos del país, embolados. Por la noche habrá iluminación y baile en la Plaza de la Constitución, amenizados todos estos actos por la música, que será alternada por los tamboriles. Día 9. Desde el amanecer recorrerá la música toda la población tocando varios himnos. A las 11 de la mañana se jugará un partido de pelota a rebote entre jugadores de esta localidad contra jugadores de otros pueblos. De 2 y media a 4 de la tarde funcionarán tres de los más notables bercholaris del país en competencia de balcón a balcón en la calle Mayor. A las 4 de la mañana se celebrará solemne misa de difuntos aplicada a las almas de los héroes que perecieron en defensa de esta ciudad en el memorable sitio que sufrió en 1638. A las 4 de la tarde novillada y a la noche iluminaciones y bailes. Y en la última hoja podemos ver algunos de los anunciantes de la época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!